¿Qué puede hacer a partir de esto? Mira, lo que pasa es que es una región donde hay mucha actividad productiva en la producción agrícola y ganadera. Entonces, lo que se requiere aquí es la Paiva de Estaciones y Carteras, a quien sobre todo agradecemos al gobierno federal que ha destinado esos recursos para esta zona. ¿A la gente por la venta? Sobre todo, muy contentos, después de bastante tiempo de haber elaborado sus expedientes, de ir a gestionar todos los requisitos que se necesitan y después para que esos recursos lleguen a esta comunidad. ¿Qué sigue en cuestión de obras? Hay muchísimas obras que se van a construir en este año, sobre todo en la parte norte, que se van a invertir más o menos unos 50 millones de pesos en varios, sobre todo en proyectos carreteros. Por supuesto, en la zona del Valle se van a construir más carreteras también. Estamos hablando de Quiribasque, estamos hablando de la comunidad de Quispiede, de la comunidad de Espíritu, estamos hablando de la comunidad de Maldó, en Julián-Villagrán. Son esas comunidades donde se van a construir obras en este año. ¿Pero un presidente siempre pensando en la gente, en la economía? Por supuesto, la actividad que tenemos que hacer nosotros es siempre de gestión, muchísimo más de gestión. Y bueno, hablando de la gente, hace unos días sucedió la fiesta que tuvieron ahí en Ixmiquilpan. ¿Nos puede platicar de ese evento donde usted coloca la banda presidencial al Cristo? Sí, por supuesto. La feria anual de Ixmiquilpan es una feria regional. No es solamente del municipio de Ixmiquilpan, es una feria regional. Y bueno, tenemos por tradición, el primer general que colocó la banda presidencial al Cristo, el señor de Ixmiquilpan, fue el general Heredia en 1770. Se ha vuelto entonces una tradición que cada presidente municipal, sobre todo invocando que tengamos tranquilidad, que tengamos cosechas, que tengamos sobre todo protección a las familias del municipio y de la región, es una tradición que se ha repetido año con año. ¿Cuál es el sentimiento de tener la oportunidad de colocar él en la bandera? Yo creo que es un sentimiento muy grande, sobre todo es la parte de la religiosidad o la espiritualidad del pueblo indígena del Valle del Mesquital. Es una cuestión que no podemos dejar de lado. Ha habido presidentes municipales, en este caso evangélicos, que no han acudido a la colocación de esa banda, y bueno, lo ha hecho precisamente el propio párroco, sobre todo el párroco, la ha colocado de manera individual. En este caso mi religión también me permite y sobre todo hacer acto de fe también. ¿Cuál fue su sentir de estar ahí? No, es una emoción totalmente fuera de serie, compartir la religiosidad, la espiritualidad del pueblo indígena del Valle del Mesquital. Porque hablamos que aquí acuden alrededor de 17 municipios del estado, en la que convergen por esa situación de la feria, en honor al Señor de Calde. Y por último, la gente, ¿cómo sintió eso? ¿Cómo vive eso? Yo creo que vive su espiritualidad, vive su religión. Es un momento, digamos, de darle un reconocimiento a Dios. Y después de ese momento, ¿la gente qué le comenta? ¿Cuál es su sentir? Por supuesto que también tiene una implicación de un reconocimiento al residente municipal, ¿no? El que se lo pone pues como máxima autoridad en este municipio. Y como le decía, Ixmiquilpan tiene una influencia muy fuerte en toda la región del Valle del Mesquital. Presidente, muchas gracias. 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 Gracias.